¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Hoy os voy a explicar un breve método para abrir la cerradura o en este caso podéis entrar a nuestra casa siempre y cuando nos dejemos la llave en el interior, nosotros estemos fuera y la cerradura no esté completamente bloqueada con sus vueltas correspondientes. La idea es utilizar una radiografía como esta que estáis viendo he cortado un trocito, esta es la radiografía grande y siempre y cuando la puerta lo permita dependiendo del ajuste entre la misma puerta y el marco intentaremos deslizar una radiografía de la manera que os explicaré a continuación procurando mediante un movimiento de va y ven de desbloquear, en este caso a ver si lo consigo hacer aquí para que lo veáis desbloquear el pestillo liberando la cerradura de una manera muy rápida y muy bien y muy fácil esto lo podemos hacer como método alternativo siempre que nuestras llaves estén dentro por lo tanto vamos a ver unos ejemplos fijaros lo que hemos tardado dos o tres segundos y esta vez el ejemplo lo vamos a hacer con esta puerta de aquí primeramente como yo tengo las llaves pues no hay ningún problema siempre es conveniente llevar dos trozos de radiografía uno más grande otro más chica pero en este caso como yo sé que tiene la llave chas la vamos a quitar y ahora si os dais cuenta simplemente lo que hacemos es cerrarla bueno pues ahí es donde viene el peligro fijaros lo que tarda en abrir la puerta sin tener la cerradura hecha primeramente empujamos un poquito con el pie para hacer palanca para que entre la radiografía yo prefiero hacerlo de abajo para arriba fijaros lo que acabo de tardar en abrir la cerradura simplemente con un trozo de radiografía ahora la pregunta es ¿cómo funciona eso? pues muy sencillo el picaporte que está aquí metido cuando la radiografía llega aquí ¡plap! lo salva y lo abre completamente así de sencillo bien amigos pues aquí termina de nuevo nuestro vídeo quiero aprovechar también en transmitir mi pésame a los familiares del fallecido de hace unos días en Alicante por descolgarse por un piso en este caso de 5 plantas para entrar a la cuarta planta para poder abrir la puerta una pena que sucedan estas cosas bien amigos pues lo dicho un saludo a todos y hasta la próxima y y y y y y